Hey, soy mi gente, hoy vamos a traer un nuevo video para el canal Vamos a traer un video así como medio raro, ¿viste? Que estoy rusheando repro o pulpo, party, como quieran decirle Así que nada, vamos a traer este video que es un versus que tuve Y como siempre, haciendo un video de gran amigo miniboy Y nada, quería mostrarles ahí un poco de las manqueadas Y como estoy jugando últimamente Y más que nada, este video es para mostrarles mi velocidad Y para acabernos de risa un rato, ¿no? Y nada, quería mostrarles lo que estoy jugando Este video lo subí hoy y no jugaba hace 3 días Y no jugaba de PC Y nada, quería informar, ¿no? Este video es medio malcardo, ¿viste? Como para no jugar hace 3 días Y empecé a jugar de nuevo hoy justo Y quería mostrarles cómo juego Y vuelvo a jugar verde Así que nada, les quiero mostrar Este video de mi amigo Y... Solo este versus Así que no es que no termina ahora O sea, dura un rato largo, ¿no? El versus Y nada Quería decir más que nada que voy a volver a subir videos Porque siempre me olvido de subir videos Aunque me gusta subir videos Solo que... ¿Cómo se les explico? Cuando me salen buenas jugadas no grabo Cuando me salen buenas jugadas no me salen cosas muy buenas Así que quiero que sepan eso A todo el mundo le pasa Quieren grabar y te salen jugadas re feas Y después cuando no grabaste salen cosas que decís Wow, tendrá que haber estado grabando Así que nada, gente, los dejo Y... Y bueno, para que no se aburran Le voy a poner alguna música de fondo Y nada, gente Espero que les guste Hasta la próxima I don't get what I want I get what I need Every single day I'm heading off to my dream And I get everything that I damn well please I don't give a damn if you all listening to me Cause I run it I'm the only one that really want it I'm the only one that's really got it I'm just being honest I'm just doing everything I promise Cause I run it better enough that I'm gonna make it as an artist And I know I'm not the smartest and I know I'm not the largest But I promise you that I'm gonna be the one that's the hardest Cause I promise you that I'm just getting started And I promise you that my skills are getting sharper So I can get charted Can't be guarded Nah, I'm the one that can't retarded Get the party started Yeah, get the party started Yeah, so let me get up on it Yeah Bitch, you got me fucked up I don't know what's up Pour that shit in my cup We have to turn up Crank this shit up so loud Sounds like we're sold out In front of a whole crowd We should control now I'll take this shit too personally Everybody got a different version of me Everybody gotta be learning from me Everybody wanna be working with me And I feel like there's uncertainty And urgency to find out what you wanna be But honestly, we change our minds constantly So stop and breathe I don't know who you wanna be I don't know who you wanna be ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!